En la mañana de hoy se reunieron en Pereira representantes de los taxistas, el viceministro del transporte y representantes de la oficina del trabajo para tratar temas tan sensibles como el veto a la plataforma Uber y la seguridad social de los conductores de la Mancha Amarilla. Pues a ver, las buenas noticias que nos trae el viceministro de transporte es que hay una acción que ya la hace todo el contencioso administrativo de Bogotá, donde están pidiendo medidas cauterales de bloqueo de la plataforma de Uber y que se está pidiendo con esa demanda es que salga Uber de Colombia o que se constituya en empresa legalmente constituida, pero como le dijo el gremio en general, no solo es Uber, es la falta de compromiso de algunos mandatarios a nivel nacional en combatir la piratería a nivel nacional. De no ser atendido el llamado de los miembros de la Federación de Transportistas, estos tomarán medidas para hacer escuchar sus peticiones. La petición que hizo las federaciones nacionales aquí reunidas es que si de aquí al 29 de marzo no hay reunión con los ministros involucrados en esta problemática, pues nosotros nos iremos a ir a un cese de actividades a nivel nacional que involucra a la totalidad de ciudades que tiene representación del servicio de taxis. ¿Por qué? Porque simplemente la piratería no ha robado más de un 80% en ingresos al taxista y que mientras no se solucione eso, no vamos a abordar temas como la contratación laboral o seguridad social, que la prioridad va a ser la piratería. En el encuentro realizado en Pereira, el BC Ministro de Transporte prefirió no dar declaraciones. Quien sí lo hizo fue la delegada del Ministerio de Trabajo quien dio detalles del encuentro con los transportistas. En el tema laboral que están solicitando los conductores tanto propietarios y las empresas, que se pueda dar trámite al pago y a la afiliación a la seguridad social, que se garantice la seguridad social a los conductores. De acuerdo a lo informado por los conductores y por las personas presentes en la mesa nacional taxista, identificamos que en algunas regiones no se da cumplimiento a la reglamentación que se despidió desde el 2014, esto es el decreto 1047, que exige la afiliación para despedir la tarjeta de control, la tarjeta de operación, el pago a la seguridad social a los conductores. ¿Y cuáles son las sanciones a las que podrían incurrir las empresas y los propietarios de taxis por no vincular a los taxistas? Digamos que se exige, hay un nivel de exigencia en que ellos tienen que presentar para poder operar, efectivamente tienen que existir unas sanciones y para eso sería a las empresas directamente.